El especialista en terrorismo, el coronel Arturo Garfer, está con nosotros aquí en Agenda Global. Venimos analizando el tema del terrorismo y quisiéramos que nos paráramos un momentico y pusiéramos la lupa en el caso venezolano. ¿Han detectado vínculos reales con el terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico? Lo que sí podemos decir y poner un dedo sobre el tema es el famoso vuelo que venía de Iran Air, que aterrizaba todos los martes en Caracas y no se sabía. En el aeropuerto de Maiketía, por la zona que no... La zona secreta, si le queremos poner así. Y entonces pues no se sabe quién venía, quién salía, qué se entraba, qué se sacaba. Cuando uno hace cosas a las oscuras de la noche con un país como Irán, que es un estado que promueve el terrorismo, pues uno... Dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene que haber sospechas. Hay sospechas y obviamente cuando estaba Chávez en el poder hubo unas alianzas establecidas con un estado terrorista. Y sabemos posiblemente que han entrado elementos de Isbala, del Quds y quizás hasta de Fatah a operar dentro de Venezuela hasta cierto punto. El mero hecho de que un presidente, bueno, un dictador venezolano haya permitido aliarse con tal nación crea muchos problemas de confianza, obviamente con Venezuela. Y es un tema que no sabemos que se ha dejado ahí tampoco, en estos vuelos. Claro. Así que... Y el gobierno estadounidense actual, pues la administración del presidente Obama parece que no le da mucha importancia o le da prevalencia a estar bien con el gobierno de Venezuela, entre comillas, porque también tiene su hipase, pero no se le ha visto activo en este tema. No, para esta administración es más importante hacerse muy buenos amigos de los hermanos dictadores Castro en Cuba, visitar a Cuba bajo un régimen y pretexto comunista, donde todavía hay presos políticos y donde todavía hay personas que sacrifican sus vidas para llegar a los Estados Unidos. Sí, muy bien. Entonces, para Obama el presidente de Estado es más importante ir a hacer esa visita y no tratar de romper ese nexo que existe entre Cuba y Venezuela. Porque hasta el día de hoy, los Estados Unidos le ha dado concesión tras concesión tras concesión a Cuba y Cuba sigue con sus lazos muy fuertes y a diario con el régimen oficialista en Venezuela. Entonces, esa visita para él es mucho más importante que poner y sentar cabeza y ver cómo vamos a tratar el tema de Venezuela. Sí, no, y dejar un legado. Para él es una cuestión también de un legado histórico, de una estrategia diferente. Claro. El presidente está buscando lamentablemente un legado para su administración de ocho años de fracaso, sea en Irán, con concesiones a Irán, sea concesiones con Cuba, sea concesiones con Putin en Rusia. O sea, ha sido su legado, va a ser el concesionario. El coronel, y dígame una cosa, en materia de seguridad nacional estadounidense, porque hablamos un poco de lo que estaba haciendo la política exterior del presidente Obama, pero de seguridad nacional, porque a través, más allá de lo que pasó en San Bernardino, ya hay sospechas, pues, ¿no? Y como usted dice, desde América Latina hay infiltrados que quieren, desde Centroamérica sobre todo, venir a los Estados Unidos. ¿Cómo está esa...? ¿Están preparados? ¿Cómo está operando eso dentro de los Estados Unidos? O sea, no sé lo que están haciendo las agencias de inteligencia, el Pentágono, los militares especialmente. Vamos a tomar un ejemplo de lo que está sucediendo estos días entre Apple y el FBI. Ajá, exacto. Esto, el gobierno de los Estados Unidos está tratando de una manera responsable, tratar de pedir que Apple sea un compañero en esta lucha contra el terrorismo, y tratar de que se les enseñe cómo poder abrir una parte específica de ese teléfono, para poder ver con quién estas personas en San Bernardino estaban hablando. Apple, para ellos es más importante el branding, es más importante mantener la imagen, la privacidad de que, pues, nuestros teléfonos son el iOS, el sistema es seguro. Ahora, vamos a ser muy incrédulos en pensar que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la capacidad para abrir ese teléfono. ¿Sí lo tiene? Entiendo que sí. Si lo puede hacer la industria privada como McAfee en ocho minutos, yo creo que ese deseo también existe en el gobierno de los Estados Unidos. Pero el gobierno quiere hacer las cosas bien y quiere establecer una precedencia legal correcta. Y pedir que Apple, en este sentido, con este teléfono, haga conjunto con el gobierno federal, en este caso la FBI, una manera de poder acceder, entrar a una parte específica del teléfono. Y después se destruye, ¿no? Y después se hace lo que se tenga que hacer, pero sacar la información que se necesita para poder atar nexos exteriores o que estén en los Estados Unidos que quieran continuar haciendo ataques contra los Estados Unidos. Otro punto muy peligroso hoy en día es estas organizaciones terrorísticas, y lo vemos en ISIS, donde están tratando de elaborar armas no convencionales para poder detonarlas o causar efectos mayores psicológicos en los Estados Unidos o en Europa. Estas armas de llegar a los Estados Unidos, o el conocimiento de cómo poder hacer estas armas y efectuarlas en los Estados Unidos sería totalmente una debacle psicológica a los Estados Unidos. Terrible, terrible. Y pues hay organizaciones que son asimétricas, son dinámicas y son muy fluidas. Y si no nos ponemos al frente para poder prevenir estas organizaciones en que cometan sus actos, pues entonces siempre vamos a estar atrás uno o dos pasos y tratando de catch up. Terrible situación, coronel, realmente terrible. Ojalá que en un futuro tengamos oportunidad de ver un cambio, ¿no? Un cambio por parte del gobierno y una mejor relación entre el gobierno y la empresa privada y todo lo que es la sociedad civil estadounidense, porque este es un problema donde se tiene que tomar en cuenta que la nación y la seguridad nacional está por encima de todo, incluso de la propiedad privada. Eso es así. Cuando los padres fundadores pensaron no existía este problema. No. Entonces hay cosas que se deben hacer. Vamos a terminar, porque ya estamos cerrando, con una palabra ustedes lo que se debería hacer. Lo primero que hay que hacer es integrar todas las operaciones. O sea, hay que ser más preventivo en naturaleza. No es solamente dejar bombas caer, poner fuerzas especiales sobre el terreno, porque ya estamos hablando de una batalla táctica. Lo que hay que llevarlo ya a los estratégicos. ¿Cómo podemos forzar a países en la región y aquí mismo en Latinoamérica a trabajar todos juntos en diferentes etapas y de diferentes niveles para poder prevenir que estas organizaciones crezcan de la manera que han crecido y llevar un mensaje tan errático hacia el mundo afuera y hacia el mundo cibernético, que es de donde están saliendo estos long wolves, y dando ideas, ataques más peligrosos a través del globo. Muchísimas gracias, Coronel, por haber estado con nosotros en Agenda Global. Un tema que nunca termina, del cual siempre tenemos que hablar. O sea, que estará siempre invitado por nosotros. Lo esperamos en otra oportunidad para seguir hablando de los acontecimientos, sobre todo después de las elecciones en los Estados Unidos. A ver cuál es la propuesta que gana y qué va a hacerse. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros esta noche. Y los espero para el próximo domingo en Agenda Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!